Me compro un tema del valle, del mar de la vida, mi bebo al igual De la toja que tú cantaré, soy de la tierra de Somosil Y yo me diré, yo te lo inspiré, sabe la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy el rey con esto aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!